Quiero ser muy breve, además de saludar a los compañeros del gobierno federal, obviamente al doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, a Victoria y a Verónica de la Secretaría de Hacienda, a Juan Ferrer del Instituto de Salud para el Bienestar y desde luego a todo el personal, a todas las cabezas del sector salud que hoy nos acompañan. Antonio Ramírez de El Issste, aquí está la inteligencia médica del gobierno y creo que es muy simbólico estar aquí hoy y comenzar una gira sobre salud universal en un lugar como Las Margaritas, aquí en Guadalupe Tepeyac.